Bien, y como dijo Hernán, ya estoy con mi tip de belleza de hoy. Perfecto para las mujeres que tienen la piel reseca, con escamas, con puntos negros, de pronto se ve apagada. Pues es súper sencillo, nada más necesitan aceite de oliva y azúcar, que esté granulada, ¿no? Obviamente. Vamos a coger una cucharada de aceite de oliva. Como esta es una cucharita, podemos usar dos cucharitas. Y aquí utilizamos dos cucharitas o una cucharada de azúcar. O sea, se mezcla muy bien hasta que quede parejito. Obviamente van a quedar los gránulos del azúcar, pero eso es importantísimo para exfoliar la piel. Cuando ya esto esté mezclado, lo van a aplicar en el rostro y van a realizar movimientos circulares para ir retellando todas esas impurezas que van quedando en la cara, por la polución, por la contaminación, de pronto por el exceso de maquillaje. Con este tip de belleza tan sencillo, solamente con aceite de oliva y con azúcar, bien sea morena o bien sea blanca, con tal de que no sea pulverizada, porque ahí no se generaría el efecto exfoliante. La aplican durante 15 minutos y luego enjuagan con abundante agua. Este tip lo pueden realizar una vez por semana. Gracias. Gracias. Gracias.